Soy Saipa, hola. Soy Raúl y cuenta conmigo. Y también conmigo. Hola, soy Sara Moreno, maestra de audición y lenguaje de un alumno con Prader Willy en un centro público ordinario de Fuenlabrada. Cuenta conmigo. Hola, me llamo Jorge. Hola, me llamo Marcos. Y mi buen amigo Dani tiene Prader Willy. Cuenta conmigo. Y también cuenta conmigo. Hola, soy Raúl y cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Hola, me llamo Dani Tiempo, para tu eres Willy. Cuenta conmigo. También cuenta conmigo. Y también cuenta conmigo. Hola, soy Cuba Donka Martínez, la psiquiatra de la unidad de Prader Willy de Gregorio Marañón de Psiquiatría. Y cuenta conmigo. Hola, me llamo Esteban. Tengo Prader Willy. Cuenta conmigo. Hola. Soy Isabel. Y tengo Prader Willy. Cuenta conmigo. Soy María, trabajadora especial de la asociación española Síndrome de Prader Willy. Cuenta conmigo. Hola.